No mePew boys No mePw Batman Yeee De matar Bullshit Es miLegend Mi Flore Busy Dicen que brillan y que tienen puro suaca suaca veo un chati chati poco poco raga raga No me cuentes la de Tarantino Que me conozco las lagas Todas esas Bullshit N adie se las traga Voy a brillar até quemar ou hasta quedarme cievo Si creo en movimiento Pero no veo relevo No, no, relevo No veo lo que no creo No te veo Moviendo por esta Ni un puto rero Sólo llevo Por el puto danza Siempre me entrego, yo peleo con quien joda Como en el puto recreo, solo pienso y digo Lo que tú ya ves, te lo voy a definir En uno, dos y tres, te digo yo que Porque yo me lo curro pero tú no Y digo, si yo no tengo palabras para Dios Y digo, porque hablas mucho pero Poco ves y digo, que yo peleo Por el tapatapí, digo, no es muy profesional Mi lírica no es personal, ni canto para impresionar No vengas a reflexionar, ni mencionar Nada de histórico por malintencionar Y mandas una mala vibración para desalojar Y pesan el volumen en el carro y en cada party Todos los patatas, todas las gali, los vas a fan Y esto no es mi vida, por bollito Gabinete, cari, 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 el chico de fuego Viene a rematar y yo no sé por qué Muchos que siguen intentando llegar hasta arriba Solo genérica, no dinámica No sé por qué tantas que con hambre de la fama El chico ni plástico y es la más puta del lugar Y mira, si no lo ves Siempre hablando de más Y al final lo que creen Son solo cosas que nunca sabrán Y al, y al, y al, lo que sé Que debemos brillar Y que todos los odios de amor no podrá derrotar Yo calco el ritmo, tú solo pongo tonelón Dale y mete la presión, tú solo sientes mi presión Muévelo hasta que se te corte ya la respiración Con toda la cita en otro lado no hay preocupación Con un poco de tensión, con el corazón Ni menos basura musical, andando al coleón Musical y mi visión, so, no competición Pero si quiero entrar ya roto, to, 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 to Vengo con las ideas claras y la cabeza bien dura Malas miradas atrajeron dudas Y si, pa' tantas heridas profundas No, que no tenemos cura Por más que demos juntos de sudura Y si, si en la vida no maduras Y vives de la de los demás Perderás pronto la cordura Nada digo porque la dura Y peleo como la di cobra Y este equipo por esta cultura Y así no lo ves Siempre hablando de más Y al final lo que crees Son solo cosas que nunca se abran Y al final lo que sé Que debemos brillar Y que todos los odios de amor No podrá derrotar Y al fallar que lo respeten Llega el momento, pero nunca le meten Quiero el más humano, Dios que nunca me reten Sigo mi camino y por las garras que le peten No, yo creo que me representen Y si, pa' tantas heridas las que se presenten Que a nadie está cuando compro Y nadie me vende Y el que se desgaza todo esto lo comprende, no Dile de guayarile, dile que ya le cale, vale No se vuelen a hacerse a putas y comales No dale, dale, que hagan la gente En la calle sabe que vale No ven a nadie, ni a los mayores valen Ya retale, dile que elimino el estrés Caen uno y uno, dos y tres Y no sabes cómo hago magia que escuchas Pero no ves, te parto el ritmo de la carpeta Hasta los putos, te lo grabo borracho De ronito, naci, 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 naci Pero si no lo ves, siempre hablando de más Y al final lo que crees son solo cosas que nunca habrás Hacen, ya, 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 lo que sé Es que debemos brillar Y que todos los odios y amor no podrán derrotar El Chico de Fuego me dice Escobrate un grito Le llamo a Eka y el Firewall El Chico de Fuego me dice El Chico de Fuego me dice El Chico de Fuego me dice El Chico de Fuego me dice